¡Hola! ¡Hola! ¡Miren! ¡Es un dinosaurio! ¡Oh! ¡Es Norte! ¡Feliz San Valentín! ¡Adiós! ¡Feliz San Valentín, mis amigos! ¡Es tiempo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Es tiempo! ¡Es tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Yo solo tengo cien Valentines! ¡Yo quiero cien unos! ¡No! ¡No! ¡No me va a ser! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.